Dave Kroll agradece a los fans de los Foo Fighters tras su regreso sin Taylor Hawkins. Alfa Entertainment News con Cristina Tenorio. Dave escribió una carta a mano que después publicó en redes sociales donde dice Se siente bien verles revolviendo todas estas emociones porque siempre hemos hecho esto juntos, una y otra vez. Soy Cristina Tenorio. Alfa Radio 91.3 Donde todo nace.